Muchas gracias, presidenta. Hablamos hoy, una vez más, de la Fundación Madrid Más D, un instrumento que, en principio, debería haber velado por la calidad del sistema público universitario, haber acreditado la solvencia de los títulos y servido de cortafuegos a cualquier tipo de irregularidad. Lo hacemos después de una legislatura que ha quedado acreditado, que, al menos en lo que tiene que ver con estos objetivos, la Fundación, desde luego, ha fracasado. Estamos cerca de concluir una legislatura que va a quedar en la historia de la Comunidad de Madrid, y así lo atestigua en los diarios de sesiones, marcada por las graves irregularidades, por el trato de favor entre políticos, en la mayoría de casos de la Comunidad de Madrid, que han padecido nuestras universidades públicas, precisamente por esa corrupción universitaria que hemos vivido. Ante estos casos, ante el caso de Cifuentes, ante el caso Casado, ante el caso Montón, ante los títulos del Instituto del Derecho Público, la Fundación MadriMasD debería haber sido un mecanismo de control eficaz que velara por la calidad y, sobre todo, por la limpieza de nuestras universidades públicas, desde el absoluto respeto a la autonomía universitaria. Pero no ha sido así, y no ha sido así no porque los trabajadores y profesionales que trabajan en MadriMasD no hayan cumplido con todas sus obligaciones, sino porque la Fundación ha adolecido de una enorme politización de la que, evidentemente, tenemos que hablar hoy. Todo ello se ha llevado en esta Cámara, en múltiples ocasiones, y nos ha llevado a plantearnos a los distintos grupos la necesidad de reformular esa fundación, de reconvertirla. En concreto, entre otros aspectos, desde mi grupo hemos planteado transformar su naturaleza y convertirlo en una verdadera agencia pública que tenga garantizada su independencia, en lo cual yo creo que entre distintos modelos, pero tenemos un amplio consenso en esta Cámara sobre la necesidad de esa transformación, precisamente para acabar con esa politización y con esa opacidad que sufre MadriMasD. Esto es algo que llevamos señalando desde el comienzo de la legislatura, mucho antes incluso de que saltaran a la luz informaciones como las que llevaron a la dimisión de Cifuentes y todo lo que conocimos después. Y desde nuestro punto de vista ha sido ese control político lo que ha minado la credibilidad de la Fundación y lo que ha impedido que actúe con la dirigencia debida. Ha sido así durante años y lo ha sido muy especialmente después de la cuarta giratoria que la señora Cifuentes le ofreció al señor Sánchez Martos cuando se le cesó. Como había que cesarle porque la Consejería de Sanidad hacía aguas, se le compensó colocándolo en la Fundación MadriMasD. Como también colocaron, por cierto, a la señora Muñux al frente de la Fundación de la Energía para recuperar la mayoría parlamentaria exigua que se puso en riesgo cuando esta diputada denunció acoso laboral por parte del señor Osorio. Una denuncia que fue archivada. Fíjese, señor Osorio, que tengo la deferencia de recordar esto último porque no todos venimos a esta tribuna a calumniar a los presentes. Pero sí creo que este capítulo da cuenta de cómo utilizan ustedes las fundaciones. Porque en el Partido Popular cuando tienen problemas con una diputada rebelde por un lío interno de su partido lo resuelven dándole una fundación a su medida a cambio de que deje de suponer un problema para ustedes. Con la Fundación MadriMasD hicieron ustedes exactamente lo mismo. Por si alguien tuviera alguna duda de la fundación, de la politización de la fundación, pusieron al frente a un señor que no tenía ningún mérito para que cuidara el cortijo y para que cobrara 80.000 euros al año. Así que, desde luego, desde luego a nosotros no nos faltan ganas de que el señor Sánchez Martos deje de ser cuanto antes director de la Fundación MadriMasD. Parece que el señor se va a jubilar, con lo cual creo que esto no está en duda en ningún caso. Y esta politización ha llegado hasta tal punto, como se ha comentado, de que ENCUA ha puesto en cuestión la independencia. Es cierto. Y, por tanto, nada de esto está en duda. Todos creemos que hay que despolitizar la Fundación y que hay que hacerlo cuanto antes. Con lo que no estamos de acuerdo es con hacer un procedimiento exprés, poner un parche en los estatutos y, en lugar de acometer la reformulación de la agencia que es necesaria, intentar blindar a un nuevo director puesto por un procedimiento más o menos oscuro por el Partido Popular, con un contrato blindado durante cuatro años para que el futuro Gobierno no pueda disponer un mecanismo verdaderamente ejemplar para la selección de ese nuevo director. Porque es mentira que esté habiendo un proceso abierto. Todo el mundo sabe que la plaza del director tiene nombres y apellidos ya a día de hoy. Y todo el mundo sabe también que una plaza, como le ha recordado el portavoz del Partido Popular, de estas características no se puede hacer sin saber a qué modelo de agencia vamos a ir. No es lo mismo un director para una agencia, se lo ha recordado el portavoz del Partido Socialista, no es lo mismo para una agencia que tiene que tener un tipo de funciones u otras. Hacen falta perfiles muy distintos. Y lo que no tiene sentido es que si esta Cámara ha llegado al consenso de que hay que hablar de qué modelo de agencia necesitamos, embarguemos a la Fundación con un director por cuatro años cuando tenemos precisamente que modificar este modelo. Ustedes dicen que esto es una injerencia política. Yo no sé si es porque tienen ustedes esta especie de complejo con Arroyomolinos y se piensan que todos hacemos lo que hacen ustedes en el único ayuntamiento, en uno de los pocos ayuntamientos que gobiernan, que es gobernar a golpe de dedazos sistemáticamente. Pero bueno, nosotros pensamos que en lugar de eso lo que hace falta es tener una agencia que por fin sea independiente y que pueda trabajar de una forma despolitizada. El Partido Popular ha intentado controlar la Fundación Madri más D por el mismo motivo por el que ha tratado de controlarlo todo, cualquier instancia que le ejerciera algún tipo de contrapeso. Bueno, solamente hay que ver lo que han hecho con la justicia. El señor Cosidó, que celebraba controlar por la puerta de atrás a los jueces del Tribunal Supremo para poder campar a sus anchas. Ese mismo Tribunal Supremo que, por cierto, le salvó a Pablo Casado de tener que dar cuentas por su título fraudulento, porque todo el mundo sabe que el señor Casado, si no fuera forado y si ustedes no controlaran el Tribunal Supremo, habría sido imputado. Y ustedes hacen exactamente lo mismo con la Fundación Madri más D, que era la que tenía que controlar y la que tendría que velar por la calidad de nuestras universidades públicas y porque no se llevan a cabo malas prácticas, irregularidades, tratos de favor o tramas corruptos. En concreto, la Asamblea solicitó en mayo a este organismo que investigara todas las irregularidades que estábamos conociendo por la prensa y aún a día de hoy estamos esperando a que esa investigación se produzca. Y no puede ser que una entidad que debería ser independiente se niegue a emprender una investigación solicitada por esta Cámara simplemente porque el Partido Popular a día de hoy controla esta fundación. Y no puede ser que en los próximos cuatro años sigamos embargados por esta situación porque Ciudadanos esté dispuesto a blanquear el proceso de selección que ahora nos trae el Partido Popular y que solamente tiene por objetivo blindar cuatro años más el control del Partido Popular en la Fundación Madri más D. Ahora bien, yo digo que esto no se soluciona poniendo un parche, que esto se soluciona con un cambio integral de la estructura de Madri más D. Es un cambio que propusimos al principio de la legislatura y que incluso al principio Ciudadanos no estaba de acuerdo. El diputado Eduardo Gutiérrez presentó una resolución que fue rechazada por Ciudadanos. Yo creo que con los escándalos que fuimos conociendo después ustedes cambiaron de opinión y coincidieron en que había que transformar el modelo de la agencia Madri más D. Y entonces, ¿por qué no ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha sucedido en todos estos años para que no ocurra que hayamos transformado realmente la Fundación Madri más D? Pues ha ocurrido una cosa muy sencilla, que ustedes le han permitido al Partido Popular no hacerlo. O sea, que es decir, que ustedes no han obligado al Partido Popular a transformar Madri más D en una agencia tal y como es mayoría en esta Cámara que había que hacer, porque ustedes sistemáticamente se dedican a... Ustedes en Ciudadanos hablan y hablan y hablan y hablan. Pero a la hora de la verdad, como ha pasado con el canal Isabel II esta mañana, ustedes le entregan las llaves al Partido Popular para que sigan utilizando las instituciones como su coto privado de caza. Madri más D hoy no es una agencia pública porque ustedes han permitido al PP continuar con su modelo corrupto. Y yo creo que deberían aclarar los madrileños, de cara a las próximas elecciones, qué van ustedes a hacer. Ustedes van a seguir apuntalando el régimen del Partido Popular que lleva 20 años gobernando en Madrid, saqueando todas y cada una de nuestras instituciones, porque yo mucho me temo que los madrileños ya saben que es exactamente lo que van a hacer si tienen oportunidad, que yo confío en que no la tengan. Con una novedad que en esta ocasión van a tener, si tuvieran esa... que yo confío en que los ciudadanos no les van a ofrecer esa oportunidad, tendrían que pactar con ese nuevo socio, ese cachorro de Esperanza Aguirre que fue amamantado a sueldo con 80.000 euros en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y que dice que quiere acabar con el aborto, expulsar a las personas trans del sistema sanitario, acabar con las leyes LGTBI que hemos aprobado en esta Cámara o acabar con la ley de violencia machista. Con ese tendrían que pactar también. Yo estoy seguro de que los madrileños no les van a ofrecer esa posibilidad y sólo un gobierno de verdadero cambio en Madrid va a regenerar, no sólo Madrid más D, sino en general todas esas instituciones que han quedado manchadas por el gobierno corrupto del Partido Popular. Pero ustedes no van a estar en ese gobierno, señores de Ciudadanos, porque cada vez que ustedes tienen que escoger entre ponerse de parte de la regeneración o ponerse de parte de los chupópteros de lo público, como la señora Aguirre o como el señor Abascal, ustedes siempre eligen lo segundo. Así que ustedes sigan maquillando al Partido Popular. Nosotros no vamos a contribuir a ello ni a blanquear este proceso. Así que ustedes sigan haciendo lo propio. Muchas gracias y nos veremos en las urnas.